Cuando tus ojos se cruzaron con los míos, sentí un flechazo de ojos raros del destino. Y una mañana muy temprano me desperté con un suspiro. Había soñado que tu cuerpo se fundía con el mío. Y tú puedes hacer como que no lo es. Puedes negarlo también. Puedes seguir con tu vida. Yo seguiré con la mía. Puedes decir que tienes miedo. Yo tengo miedo también. Puedes pensar que fue casualidad. Pero yo te diré la verdad. Pero yo te diré la verdad. Y una mañana muy temprano me desperté con un suspiro. Había soñado que tu cuerpo se fundía con el mío. Y desde entonces tuve claro que nuestro amor estaba escrito. Lo confirmaron mis latidos en el mundo junto a la plaza de oriente. Y tú puedes hacer como que no lo es. Puedes negarlo también. Puedes seguir con tu vida. Yo seguiré con la mía. Puedes decir que tienes miedo. Puedes decir que tienes miedo. Yo tengo miedo también. Puedes pensar que fue casualidad. Pero yo te diré la verdad. Pero yo te diré la verdad. Pero yo te diré la verdad. Puedes pensar que fue casualidad. Pero yo te diré la verdad. ¡Aplausos!